Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, ámbolé, bambó, bambolé Habla despacito, bambolé, bambó, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé Habla despacito, bambolé, bambó, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé Habla despacito, bambolé, bambó, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé Habla despacito, bambolé, bambó, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé Habla despacito, bambolé, bambó, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé Habla despacito, bambolé, bambó, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé